La OTAN tiene dos opciones, tomarse en serio las propuestas de Rusia o enfrentarse a una respuesta técnico-militar por parte de Rusia, es la advertencia que ha hecho el viceministro de Relaciones Exteriores, Alexander Guskov, desde Rusia. Las infraestructuras de la alianza siguen moviéndose, hay que detenerlo, hay que volver a las posiciones que Rusia y la OTAN tenían en 1997 cuando se firmó el acta fundacional de nuestras relaciones. Dejamos en claro que estamos dispuestos a dialogar para pasar de un guión militar o militar técnico del enfrentamiento a un proceso político que efectivamente fortalecería la seguridad militar de todos los países en el marco de la OCE. Según Interfax, Rusia no se comprometió a no agredir a Ucrania y el retiro de las tropas de la frontera ruso-ucraniana. Discutimos la importante acumulación militar de Rusia en Ucrania y sus alrededores con decenas de miles de tropas de combate, tanques, artillería, unidades blindadas, drones y sistemas de guerra electrónica. No vemos ninguna señal de que esta acumulación se esté deteniendo o desacelerando. Al contrario, continúa. Esta acumulación no tiene justificación. La zona de Europa Atlántica y Eurasia. Si no logramos esto, ya lo dijimos, activaremos la creación de amenazas recíprocas. La Casa Blanca sostiene que está en conversaciones con todos los aliados analizando las propuestas, pero asegura que los países tienen derecho a determinar su futuro sin que haya interferencias extranjeras. En cuanto a otros formatos, los deseos de determinadas figuras, representantes de determinadas estructuras, por supuesto, los tenemos en cuenta, pero eso no quiere decir que estemos cambiando de postura. Seguimos abogando por un proceso de negociación bilateral con Washington. Estados Unidos sigue desplegando efectivos y equipo militar en las fronteras con Ucrania. Rusia se cansó y decidió abandonar el Tratado de los Cielos Abiertos, del cual hacía parte de Estados Unidos y varios países de Europa. Rusia simuló la destrucción de un barco de Estados Unidos en la frontera con Crimea. Nuevo canciller de Alemania pone en riesgo la relación política con Rusia en torno a Ucrania. Bielorrusia advierte a la OTAN que guerra con Rusia los aniquilaría, según Hispanteve. Corea del Norte lanza en ristre contra Estados Unidos por provocaciones en contra de Rusia. Estados Unidos ocultó bajas en sus operativos en Oriente Medio, dice, un informe de The New York Times. Los invitamos a que se queden hasta el final de este contenido y si les gusta nos acompañan con la manito arriba y un comentario en la cajita de respuestas. Aquí está el contexto noticioso para hoy. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en noticias de última hora. Rusia amenaza con respuesta técnico militar de no llegar a un acuerdo sobre las propuestas presentadas por el Kremlin al organismo para evitar un conflicto a gran escala. Según el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Gustav, la OTAN tendría dos caminos por escoger. El primero sería un poco de coherencia y tomarse en serio. Las propuestas presentadas por Rusia, como lo dijo el funcionario, se enfrentarían a una respuesta técnico-militar de su ejército. Dejamos en claro que estamos dispuestos a dialogar para pasar de un guión militar o militar técnico del enfrentamiento a un proceso político que efectivamente fortalecería la seguridad militar de todos los países en el marco de la OCE. Así reaccionó el Kremlin ante las declaraciones de Estados Unidos donde dicen que son inaceptables los requerimientos de Occidente para Rusia y desde la OTAN. Están estudiando las propuestas sobre la no expansión militar del bloque en sus fronteras. Pero ¿qué fue lo que dijo el viceministro de Relaciones Exteriores al respecto? Según reseña medios internacionales, el funcionario dijo en las últimas horas que Rusia está preparando el terreno de un guión técnico-militar a un proceso político que fortalecería el tema de seguridad en la región. Pero si no logran llegar a este consenso, fue muy tajante el funcionario en decir que desde Rusia se estaría activando la creación de amenazas recíprocas. El pacto propuesto por Moscú a Washington costa de ocho artículos. El primero de ellos se estipula que ambas partes deben de actuar en base a los principios de seguridad indivisible y no provocar daños a la seguridad mutua. El segundo, que tanto Rusia como Estados Unidos procuren que cualquier organización internacional, alianza militar o coalición en las que participe una de las partes respeten los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Otros puntos. Prevéen excluir la expansión de la OTAN hacia el este. No emitir en esa alianza militar a estados que fueron miembros de la URSS y no utilizar territorios de estados para atacar a la otra parte. No desplegar tropas y armamento en zonas donde esto sería percibido como una amenaza. No usar bombarderos pesados ni buques de guerra fuera del espacio aéreo y las aguas territoriales nacionales o internacionales. No desplegar misiles terrestres de alcance corto o medio fuera del territorio nacional o en áreas donde puedan alcanzar objetivos de la otra parte y no capacitar al personal militar ni a civiles de países no poseedores de armas nucleares en el uso de ellas. Estados Unidos expresó los requisitos para el borrador del tratado sobre las garantías de seguridad para Rusia. Y en la respuesta a esta propuesta del tratado con Estados Unidos y la OTAN sobre garantías de seguridad rusas, el embajador de Estados Unidos en Rusia, Michael McFaul, expresó las demandas estadounidenses por parte de Rusia que son absolutamente inaceptables en el contexto de las demandas bastante legítimas de Moscú. Como se supo, entre las cláusulas entre lo que supone el tratado aparecieron cláusulas sobre el retorno obligatorio de Crimea a Ucrania, la retirada de las tropas rusas de Abjasia y Transnistria y la retirada de los misiles Iskander de la región de Kaliningrad. En el parágrafo 1 tenemos que Rusia se comprometería a retirar sus tropas de Moldavia y restaurar en plena soberanía este país europeo. En la cláusula número 2 que pide Estados Unidos dice que Rusia acuerde retirar sus tropas de Georgia, renunciar al reconocimiento de Abjasia y Oseptia del Sur como estados independientes y restaurar la soberanía total de Georgia. En el punto número 3 dice Estados Unidos que Rusia se comprometa a retirar las tropas del territorio de Ucrania, devolver la península de Crimea a Ucrania y dejar de apoyar a la milicia en Ucrania y garantizar la restauración de la plena soberanía en este país europeo. En la cláusula número 4 Rusia se comprometería según Estados Unidos a retirar el Iskander, el OTRK de la región de Kaliningrad. Obviamente según los expertos Rusia no tiene la intención de aceptar estos requisitos y es lógico de suponer que en este momento actual no se hablaría de concluir ningún acuerdo. Sin embargo, por otro lado, el despliegue de los 2.000 unidades del ejército de las Fuerzas Armadas de Rusia cerca de la frontera de Ucrania en los países de la OTAN es un buen recordatorio para la alianza y Washington de que las tensiones solo seguirán aumentando en este caso de no producirse y analizarse estas propuestas que ha presentado Rusia en las últimas horas. Estados Unidos ha desplegado en las últimas horas sus combatientes en la frontera con Ucrania. Casas estadounidenses F-15 se han desplegado en las fronteras de Ucrania en medio de ser de extensiones entre Estados Unidos, Rusia y la OTAN. El número exacto de casas desplegadas en el territorio de Rumanía, la vecina Ucrania, sigue siendo desconocido según algunas fuentes y según el diario Avia.pro. Se hablan de 6 a 9 combate y según otras fuentes, de unos 12 casas, se ha sugerido que Washington está tratando de aumentar la presión militar sobre Rusia, incluso cruzando las llamadas líneas rojas en la relación con Moscú. Representantes de la Casa Blanca han manifestado en repetidas ocasiones que no enviarán tropas directamente para enfrentar a Rusia. Sin embargo, con todo esto, las operaciones militares estadounidenses nunca se han detenido. Estados Unidos se ha comprometido a no seguir expandiendo la OTAN hacia el este, pero su poder militar se está acercando a las fronteras de Rusia paso a paso, informa. El diario Soku. A juzgar por las acciones de Estados Unidos y la OTAN, según los expertos, se viene aumentando las tensiones y esto podría dar paso a un conflicto muy grave en las relaciones entre Rusia y Occidente, especialmente desde que la OTAN ha expresado las intenciones de no concluir ningún acuerdo con Rusia, como lo ha hecho Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña, declarando directamente en consecuencia, esto obligaría a Rusia a tomar medidas duras para contrarrestar las provocaciones de la Alianza Atlántico-Norte. De otro lado de la información, Rusia se cansó y cumplió su advertencia de abandonar el Tratado de Cielos Abiertos que había entrado en vigor en el año 2002 y que estaban involucrados prácticamente todos los países de Europa. Este tratado, mucha atención amigos de noticias de última hora, permitía que los países incluidos realizaran cierta cantidad de vuelos anuales con aeronaves desarmadas con el fin de recolectar información de dichas naciones sobre sus avances militares y fines armamentísticos. En las últimas horas se conoció que Rusia decidió dejar de participar en este tratado, es decir, abandona el pacto en este tratado. Y las razones que fueron consideradas por el Kremlin es que desde que salió Washington del tratado, los países restantes que quedaban en el tratado no garantizaban al gobierno de Rusia que la información que recogieran fuera compartida con Estados Unidos. Pues según la Cancillería, mientras que Estados Unidos y la OTAN quedan provocaciones y amenazas, porque sí y porque no, esta información no debería ser recibida a las huestes norteamericanas por parte de sus aliados en el tratado. Recordemos que desde la Cancillería rusa se había informado que desde este tratado era de suma importancia para Rusia pues fomentaba la confianza entre las naciones en temas de seguridad, además de evaluar de una manera imparcial las potencias militares de los Estados miembros y desde la cartera que dirige Sergei Larrof. Ha dicho que este tratado se ha convertido en otra víctima más de las tensiones creadas por la OTAN y Estados Unidos en el Mar Negro. Y aquellos países que quedaron defraudaron el acuerdo alcanzado en el 2002 y según Larrof no tuvo más opciones el gobierno del presidente Vladimir Putin que salir de este pacto, pues la nación eslava no puede por ninguna razón dejar atrás los intereses y su propia seguridad a la deriva y como quien dice, dando papaya a las líneas enemigas y augurando que lamentablemente los esfuerzos de Moscú no permitieron conservar los acuerdos como lo concebieron sus propios autores. Y señoras y señores, de esta forma el gobierno que preside Vladimir Putin se le para de frente a Estados Unidos y le envía un mensaje claro de que Rusia no se prestará para las provocaciones y creaciones de tensiones en base a este tratado que va mucho más allá. Rusia, al decir que sus pasos, está determinando no solamente para Moscú, sino para todas las partes que están involucradas su propio destino. Recordemos que la OTAN ya había anunciado que el fin de este acuerdo daba inicio a una carrera armamentística, pero por otro lado desde China también declararon que la salida de Washington del Tratado de Cielos Abiertos se vería afectada a la estabilidad mundial. Una de las razones que expuso Estados Unidos para salirse de este pacto es que Rusia no permitía a la OXE que realizara vuelos para estudiar los ejercicios militares de Rusia y su potencial armamentístico, además de que le fueran prohibidos a Estados Unidos vuelos sobre las ciudades que eran consideradas por el gobierno norteamericano como fábricas de armamento nuclear. Rusia le ha enviado un mensaje fuerte al mundo anunciando que no son ellos los culpables de este tratado y que hubiera colapsado, sino que la culpa recae sobre quien inició la decadencia del mismo Tratado de Cielos Abiertos y en esta ocasión, según Rusia, es la nación norteamericana. De otro lado, mucha atención porque el diario Habia.prom habla que Rusia se negó en las últimas horas a brindar garantías de no agresión contra Ucrania y a cumplir los requisitos para una retirada de las tropas en las fronteras ucranianas. Las tensiones en la frontera entre Ucrania y Rusia aumentan después de que el viceministro de relaciones exteriores de la Federación de Rusia, estamos hablando de Sergei Ryakov, anunció que Rusia no tiene la intención de ofrecer garantías a los Estados Unidos y a la OTAN de que la parte rusa no atacaría a Ucrania. Además, según el funcionario ruso, los integrantes del ejército ruso apostados en la frontera tendrán su presencia allí mismo con Ucrania y este tema no está sujeto a discusión. Nos exigen ciertos eventos en nuestro territorio que provoquen nosotros un rechazo natural tanto en esencia como en la forma de este tipo de demandas. Promocionamos todas las garantías pertinentes incluso cuando se firmó el Memorando de Budapest en 1994, que se refiere a las garantías de seguridad para Ucrania como Estado no nuclear en el sentido y en ese punto todas las garantías se brindan y se cumplen. Pero en el Memorando de Budapest no hay ninguna palabra sobre el golpe de Estado en Ucrania y acciones posteriores ni sobre la posibilidad, digamos, de llamar a las cosas por su nombre propio. Para concluir, por una parte de la población que en ese momento vivía dentro de Ucrania, sobre si vale la pena seguir viviendo allí o si es necesario regresar a la Federación de Rusia, dijo Sergei Rakov, citado por la agencia de noticias Interfax. Expertos analizan lo que dijo el funcionario en las últimas horas y esto es una alusión directa al hecho de que si Ucrania continúa escalando en el Donbass y las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania amenazan a los ciudadanos de la Federación de Rusia, Moscú tendría todo el derecho de llevar sus fuerzas al territorio de la Federación de Rusia y al Donbass, aunque antes y durante las negociaciones de Biden y Putin, el líder ruso había asegurado al presidente norteamericano que no debía de esperar un ataque a Ucrania por parte de Rusia. Y mucha atención porque China y Rusia reafirman sus lazos de cooperación a través de una conferencia que fue realizada por videoconferencia y que fue catalogada por Rusia como ejemplo de cooperación en el siglo XXI y asegura que se ha formado un nuevo modelo de cooperación entre los dos países y el respeto basado en los intereses mutuos. Por otro lado, Xi Jinping dijo que el mundo se ha convertido en un mundo de turbulencias y de grandes cambios. También dice que la relación entre las potencias mundiales ha sido y se ha sobrepuesto a todo tipo de pruebas. El mandatario chino no se guardó elogios para el mandatario ruso. Ambos mandatarios fueron enfáticos en reafirmar que las restricciones de occidente son ilegales y ambas potencias aseguran verse amenazadas por el país norteamericano. En resumen, ambas naciones llaman a la no injerencia de otros países en referencia a los intentos desestabilizadores desde adentro de las naciones, según los mandatarios, como en el caso de Nalbani y en el caso de los Uiguris en China. Expertos internacionales aseguran que la creación de una estructura financiera ruso-china permitiría frenar todo tipo de resultados que provengan de las sanciones por parte de los Estados Unidos. Los aviones y barcos de la flota rusa del Mar Negro resolvieron destruir barcos que intentaban acercarse a la península de Crimea por parte de Estados Unidos. Según el informe de avia.pro dice que, en un reciente incidente con la aparición del buque de guerra ucraniano Donbass en la entrada del Estrecho de Kersh, llevó a la Federación de Rusia a enviar una dura advertencia a Kiev sobre las nuevas provocaciones cerca de las fronteras. Como resultado de estos ejercicios, los barcos de la flota rusa del Mar Negro, aviones militares y los sistemas de misiles costeros realizaron ataques para destruir a los barcos en aguas territoriales de Rusia. Según la agencia de noticias Avia.pro, los sistemas de misiles costeros Bastión y el patrullero Lantni y los aviones de combate participaron en los ejercicios cerca de la costa de Crimea. Gracias a este operativo realizado por parte de la flota rusa del Mar Negro, el barco simulado del enemigo fue destruido con éxito, según el Ministerio de la Defensa. Cabe señalar que las acciones militares recordaron mucho más la situación que sucedió recientemente con el buque de control de las fuerzas navales de Ucrania, el Donbass, que ignoró fuertemente las solicitudes de los militares rusos y se acercó desmesuradamente a las aguas territoriales rusas. Los expertos señalan que Rusia dio a entender a Kiev las condiciones actuales, que no tienen la intención de soportar amenazas contra sí mismas y, si es necesario, están listos para dar una respuesta militar contundente a las próximas provocaciones por parte de la OTAN. Increíble lo que está sucediendo en Alemania y las consecuencias que puede acarrear las decisiones del nuevo canciller de Alemania, Olaf Scholz, en contra de Rusia, que mostró su cara de querer llevar la fiesta en paz con Putin, pero ha dejado ver su rusofobia y sus ganas de terminar relaciones diplomáticas con el Kremlin y todo por Ucrania. Esto por supuesto afectaría el proceder del Nord Stream 2 y esto para muchos expertos lo catalogan como una jugada estratégica o suicida, porque todos saben que Alemania depende actualmente del suministro de gas por parte de Rusia. Estas actuaciones del nuevo ministro de Alemania, Olaf Scholz, podría cambiar el curso de las relaciones que llevan estas dos naciones. Recordemos que cuando Angela Merkel era canciller, con todo y las advertencias de Estados Unidos supo llevar las negociaciones de Alemania con Rusia, pero Scholz quiere dañarla de insofacto. Recordemos que en su toma de posesión, Olaf Scholz fue muy fuerte en contra del Kremlin, advirtiéndole a Rusia de sanciones en caso de una agresión contra Ucrania. Después de París y Bruselas, las primeras visitas de todo nuevo canciller hermano Solz viajó a Polonia este fin de semana, en donde prometió que su gobierno hará lo que haga falta para asegurarse de que el gas siga fluyendo por territorio ucraniano y para evitar que Rusia use el nuevo gasoducto para chantajear a su vecino pro-occidental. No llama la atención tanto el contenido de las declaraciones, a esto mismo se comprometió Angela Merkel como el momento en el que se pronuncian estas palabras y en el lugar de Varsovia lleva años también advirtiendo contra la construcción de la infraestructura y presionando en Bruselas para evitar que entre en funcionamiento. Scholz aseguró que Alemania se siente responsable de asegurar que el negocio del tránsito del gas siga aportando ingresos a la economía de Ucrania. Recordemos que Polonia es un principal país rusofóbico en la actualidad y que ha lanzado muchas flechas en contra de Vladimir Putin y esta alianza con Solz serviría para seguir con la retórica guerrerista que se quiere implantar desde Europa en contra de Rusia. El canciller lleva días avisando a Rusia de que el respeto a la frontera se salió incuestionable para Alemania en referencia a la presencia de tropas rusas en la frontera con Ucrania y a los informes de servicios de espionaje occidentales sobre una posible invasión que haría el próximo año Rusia a Ucrania. También habló de consecuencias aunque sin especificar cuáles. Washington sí ha sido más claro. El presidente de Estados Unidos Joe Biden amenazó la semana pasada a Putin con fuertes sanciones económicas y con la paralización del Nord Stream 2. Medios de Occidente publican que Estados Unidos y Alemania han acordado cancelar el gasoducto si se produce la invasión, algo que Alemania no ha confirmado oficialmente. El portavoz del presidente de Alemania se limitó a recordar que la postura alemana sobre la infraestructura es la que acordaron los tres miembros del tripartito en el acuerdo de coalición. El Nord Stream 2 debe regularse según el derecho comunitario y añadió. Por ahora el gasoducto está paralizado precisamente por incumplir cuestiones regulatorias a mediados de noviembre cuando ya había empezado la tensión entre Rusia y Occidente por los movimientos de tropas y en plena crisis de la frontera entre la Unión Europea y Bielorrusia. Mucha atención porque en las últimas horas Bielorrusia le envió un mensaje tácito a los países bálticos y que están aliados con la OTAN. Dijo que la guerra con Rusia los aniquilará. ¿Qué dice en este contexto Hispan TV? Bielorrusia avisó a los estados bálticos que serían completamente aniquilados en una guerra en Europa a medida que crece la tensión entre Rusia y Occidente. Estas fueron las declaraciones por parte del mayor general Vladimir Arsakov en una entrevista con la revista rusa Nazion Nalnaya o Borona de la defensa nacional. Las naciones de Estonia, Letonia y Lituania serían destruidas por completo en caso de un nuevo conflicto militar importante en Europa, advirtió este funcionario. Al acusar a los países bálticos de aumentar las tensiones regionales, el alto mando Castrense y Bielorrusio también habló sobre la preocupación de su país por el comportamiento antirruso de los estados vecinos como Estonia, Lituania y Letonia, sobre todo de Polonia. En el caso de Varsovia, bajo el pretexto de enfrentar la amenaza rusa, intenta aumentar el potencial político, desarrollando activamente su asociación militar bilateral con Estados Unidos y la organización del Tratado Atlántico Norte Índico Arsakov. Es como si estuvieran soñando con un conflicto serio, sin considerar que, en caso de tal conflagración, los centros de poder que chocan simplemente las barreras de la faz de la tierra, avisó a los gobernantes vecinos. Arsakov también habló que Polonia presta su servicio aéreo a Washington para que realice el reconocimiento óptico-electrónicos del territorio bielorruso y el despliegue de un continente de 4.000 soldados estadounidenses cerca de la frontera polaca-bielorrusa. El militar de alto rango de Bielorrusia explicó que el vector oriental de la política exterior polaca sigue teniendo un claro carácter antirruso y ahora antibielorruso. Ahora combinado con un provocador matiz militar, los países bálticos que han tomado la delantera en las disputas geopolíticas y económicas entre Moscú y Occidente, pidieron este jueves a la Unión Europea que se consideren las sanciones contra Rusia, con el objetivo de mandar un mensaje claro a Moscú de que cualquier agresión contra Ucrania será respondida, incluyendo posibles medidas que afecten el gasoducto ruso Nord Stream 2. Rusia ha expresado sus preocupaciones en repetidas ocasiones por la concentración militar de la OTAN en los países bálticos y los team tanks occidentales. Publican regularmente informes que citan una región sobre un punto de inflamación entre la confrontación entre Rusia y el bloque occidental. Mucha atención porque en las últimas horas Corea del Norte arremete contra Estados Unidos por provocaciones en contra de Rusia. Estamos hablando de que Hispan TV señala que la Cancillería de Corea del Norte está acusando a Estados Unidos de socavar la paz mundial con vuelos de sus aviones sobre el mar negro cerca de Rusia. A principios de este mes, el Ministerio de la Defensa de Rusia habló de aviones de combate Sukhoi, Su-27 y Su-30 que escoltaron aviones espías de Norteamérica que habían llegado al mar negro y que volaron cerca de la frontera estatal rusa, previniendo así cualquier violación del espacio aéreo del país euroasiático. A través de un comunicado este domingo, el Ministerio Norcoreano de Asuntos Exteriores ha denunciado que tal comportamiento del país norteamericano viola el derecho internacional. Esto demostró una vez más que Estados Unidos al cometer deliberadamente provocaciones militares contra otros países, en realidad destruye y socava la paz global, se lee en el texto. La nota también reza que el país norteamericano realiza actos provocativos cerca de las fronteras de Rusia con la intención de aislar y debilitar a Moscú, además de escalar las tensiones, y también advierte la cartera norcoreana, que resultará en que la parte rusa apruebe duras medidas en respuesta en las próximas horas. Mucha atención porque el New York Times en las últimas horas reveló que el Pentágono ocultó bajas civiles de sus ataques en Asia. El Departamento de la Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, habría reducido considerablemente y desestimado el número de civiles caídos en sus ataques aéreos en Asia Occidental. El artículo que es titulado por The New York Times, registros ocultos del Pentágono revelan patrones de fracaso en el mortal ataque aéreo. Devela que el verdadero número de bajas que dejó los ataques perpetrados por el Pentágono en Asia Occidental es mucho mayor que las 1.417 caídas informadas por el ejército norteamericano en Irak, Siria y las 188 reportadas en Afganistán. En los documentos, que se habla sobre más de 1.300 informes sobre los afectados por los ataques aéreos, pone al descubierto cómo estas ofensivas están marcadas por la inteligencia profundamente defectuosas, una selección de objetivos apresurados y a menudo imprecisa, y las bajas de miles de civiles y muchos de ellos infantes, escribió el sábado el diario estadounidense de New York Times. A pesar del sistema altamente codificado del Pentágono para examinar bajas, las promesas de transparencia y responsabilidad dan paso a la opacidad y la impunidad, subraya el texto según The New York Times. Según se detalla, las caídas de civiles fueron a menudo el resultado de un sesgo de confirmación por parte del ejército norteamericano que confundió civiles con integrantes de grupos al margen de la ley, o no se aseguró de que no hubiera civiles presentes en los edificios atacados. Sin embargo, el texto también señala que Washington hizo menos de una decena de pagos de indemnización a las víctimas, a pesar de que muchas quedaron con discapacidad y que requerían una costosa atención médica. Son escasos los esfuerzos de los documentados para identificar causas fundamentales o lesiones aprendidas, remarca la nota. El Pentágono publicó regularmente resúmenes escuetos de los incidentes contra víctimas civiles y recientemente ordenó una investigación de alto nivel sobre el ataque del 2019 en Siria. Pero los raros casos en los que se reconocen públicamente los fallos tienden a ser caracterizados como desafortunados, inevitables y poco comunes, concluye el informe por parte del Pentágono según el de New York Times. Amigos de Noticias de Última Hora, llegamos a la parte final de nuestro contenido. Si a ustedes les gustó este contenido noticioso en el día de hoy, los invitamos a darle like, a suscribirse al canal si son nuevos y activar la campanita roja de notificaciones. Y por supuesto, sus comentarios son importantes para nosotros. Déjenlo en la cajita de respuestas que también ayuda para la cobertura del vídeo. Un abrazo para todos. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.